Hola, hola, bienvenidos a Grimmanshake, en primer persona, bien, estamos con un nuevo video chicos y hoy vamos a estar pasando la historia de Grimmanshake, que pues básicamente es una bebida bastante famosa que tiene unos lados perturbadores, una historia bastante oscura, entonces vamos a estarlo pasando completamente para ver realmente cuál sería la historia, ¿vale? Y si les gusta más videos de Grimmanshake, pueden dármelo acá en los comentarios y estaré trayendo más capítulos, ¿vale? para que entre todos vayamos pasando cada uno de los juegos Entonces, si más, vamos a comenzar, pero también recuerden estarme agregando mi idea, las estoy dejando acá abajo en la descripción del video para que podamos estar jugando juntos y salgan en los próximos videos, ¿vale? Entonces, lo primero que tendríamos, me voy a colocar los audífonos, que no estoy escuchando nada y vamos a estar comenzando directamente hasta no lo pasando Vamos a ver qué tendríamos acá prácticamente esta Grimmans, que parece como un moco con ojos, con boca grande Y una gorra, ¿listo? Acá tenemos toda la historia Acá, bueno, las personas o los jugadores que ha estado eliminando Grimmans, al parecer Con su gran bebida Sería interesante tomársela en la vida real Al parecer una bebida de McDonald's, si no estoy mal Vidas infinitas, bueno, acá tendríamos las tiendas, al parecer Y acá nos estarían dando la bebida Como podemos ver, tarrito morado Estaría costando 50 Robux Nos metimos, señores, empieza la historia de Grimmans Vamos a ver qué nos espera acá Nosotros necesitamos probar la nueva bebida de Grimmans Todos vamos a mi casa a probarla juntos, ¿vale? Dice Shine Ojalá, es que estamos como en el colegio A ver, a ver Morciélago, tenemos como un bate ¿Será que puedo meter un gol? Bien, sígueme Pero espere, mete un gol, a ver si nos deja ¡Ah! No nos deja Tienen buena defensa Y también tenemos una linterna ¿Será que nos van a quitar la luz? Estamos dentro de la casa Bienvenidos a mi casa ¿Qué casa tan grande? Todos podemos tomar la bebida de Grimmans Votar por comida Yo quiero un sándwich Mídeme en un sándwich Y también tenemos una linterna Que podemos estar apagando y prendiendo La mayoría pido perro caliente, ¿vale? Dormitorios Ven a la cocina ¡Ah! Es que eso es grandísimo Acá cabemos todos Vamos a la cocina Y esta puerta Debe ser la principal por donde entramos La música, la música Está colocando tenso esto Estamos en la cocina Vamos a sentarnos Comer ¿Listo? Denos nuestro perro caliente, por favor No pasa nada hasta el momento No estoy ondando ¡Uy, uy, uy, uy! No estoy ondando el perro caliente En tiempo para iniciar el Grimmans Shake ¡Hala! ¿Y esto? Roblo será destruido ¡Hala, hala! Y tenemos una cuenta regresiva Tres segundos Catorce Vamos a sentarnos Bien En primera fila A ver qué es lo que va a pasar Toma asiento en una de las sillas, ¿vale? ¿Se pone tenso? Bueno Por lo menos tenemos una linternita No está todo oscuro Ya uno listo, el bate Exploradora Elizabeth, la película Yo soy Grimmans Uy, Grimmans no es nada bonito Parejo un moco Yo no estoy anunciando la nueva bebida Para celebrar mi cumpleaños Y Grimmans tiene brackets Para tener una sonrisa Bien, bien genial Bueno, vamos a ver qué es lo que estaría pasando Si tomamos la bebida Elige un amigo tuyo ¿Cómo así? ¿Cómo lo puedo elegir? Ala, 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 ala ¿Listo? Ya estuvimos eligiendo ¿Será que lo van a sacar? Felicidades Hábramos Proscocos Y ya noté En la parte de abajo Tenemos como una vida Ay, lo estuvieron sacando Ahora todos ustedes Son los siguientes Ay, lo estuvieron sacando Güey Es real Corre Digo yo Ala, se salió Salió el televisor Se salió ¡Aaah! ¿Y ahora? No nos separemos, chicos No nos separemos Si nos separamos Nos va a eliminar uno a uno Venga, listo el bate Ala, ala Uno se acostó a dormir No creo que sea la mejor opción Uy, ese más Se subió Se subió por allá arriba ¿Cómo me subo? Ala Bien, bien, bien Acá deberíamos estar bien Nos subimos todos cuatro ¿Se escuchan pasos? Estoy escuchando pasos por ahí ¿Será que nos bajamos? Ala, ala ¿La cocina? ¿Todo bien en la cocina? Sí, no hay nadie ¿Parecer solo un problema eléctrico? Creería ¿Por qué Grimans? Ahí tenemos el perrito caliente Grimans Parece no ha salido todavía Ya, ya pasó Nos asustó bastante Vamos a ver Palparecer solo quiere estar jugando con nosotros No es que nos vaya a hacer algo malo Aunque ya eliminó a uno de los amigos ¿Vale? Se fue Grimans ¿Qué acaba de pasar? Se acaba de ver Grimans Grimans es real Y estamos encerrados en esta casa Vamos ahí Listo Vamos juntos Vamos juntos No nos podemos separar Eso está colocando tenso Ala, la luz Tenemos poquita luz Quédense cerca mío Está muy oscuro y aterrador Vamos, vamos, vamos Ay Es por acá Seguir cadena ¿Sabes que nos salimos de la casa? Vamos Shine Él fue el que nos invitó a la casa Y nos dijo que Ay, por ahí se movió algo Tomáramos la bebida junto a él ¿Será que tiene algo que ver con Grimans? Ahí tenemos una cabaña La pista tiene que estar ahí Vamos adentro Vamos, vamos Entremos Cuenta regresiva Mis amigos se fueron para arriba Ay, ay, ay Empieza la búsqueda Acerca de Grimans Vale Encuentra una pista Vamos a buscar Por acá no hay nada Ah Acá hay una pista Encontré la pista número uno Vale Tenemos una pista Quedan tres Tres jugadores nada más En qué momento eliminaron a nosotros ¿Qué está pasando? ¿Estamos atrapados en un agujero? La música Mira El techo está abierto Tenemos que salir Bueno, vamos a tirar el propio parkour acá Busca una palanca O un botón En cualquier lugar Un botón Palanca secreta Déjalo que vamos dos Acá está Acá está la palanca Listo Lo encontramos ¿Ahora qué? Me he quitado algo de vida ¿Por qué? De acuerdo Tenemos escaleras ahora Subamos Bueno, vamos a tirar el propio parkour acá 34 segundos Vamos muchachos Vamos, vamos, vamos Vamos, amigo Tirando el propio parkour Ahí No puede haber falla Donde nos caigamos 20 segundos 19 18 Ahí se cayó mi amigo No Llegué, llegué Vamos ¿Qué se hizo? No va a subir O murió Llegué, llegué 5 4 3 2 1 Ahí Eliminaron Escapamos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay afuera? Sígueme No, que es solo Que es solo Vamos por acá Un cementerio Bueno, tiene que haber una pista por aquí ¿En serio? ¿Nos vamos a meter un cementerio? Estoy solito Encuentro la pista número 2 Vale ¿Dónde estará? Ah, por acá vi Listo Un texto Acá lo tenemos Listo Encontro la pista número 2 Vale, vale Ah, es que cada vez que giro Puedo alumbrar Prepárate para la batalla ¿What? ¿Qué batalla? Vamos por acá ¿Contra quién luchamos? Bueno, ha listo mi bate No lo sé Pero prepárate Bueno, ¿y tú bate qué? O me vas a luchar A mí solo Ala, ala Están aquí Pelea Pero estoy solito Estoy solo ¡Vamos! Vamos a la guerra ¿Será que quita mucho? Lucha contra los minions exploradores A ver, minion Pa, pa Bien, bien, bien Listo Lombé a uno Ala, 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 ala Que me mata, que me mata Listo, listo Uf, tengo poquita vida Vale, vale, vale Pues estoy con poquita vida Y estoy solo Solo Elizabeth Hay una tercera pista Acá la encontramos Bueno, esa fue fácil Menos mal Felicidades por encontrar La tercera pista Tenemos que elegir uno Hay dos agujeros Ahí Derecha o izquierda Derecha o izquierda Voy por izquierda A ver qué pasa Vamos Ala, 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 ala Párate Que he noqueado Acá, ¿qué tenemos? Ala, un parkour Donde me caiga Llorelo Bien, nosotros tenemos que Ay, se mueve aparte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uf, hemos terminado Vamos, estamos bien Yo creo que Grimans Está fuera de esta cueva Nosotros estamos listos Para la batalla Yo no estoy listo Tengo la mitad de vida Tengo apenas la mitad de vida Ala, música épica Ay, ahí está Grimans Ala, ala Que se nos viene Este es mi cumpleaños Todos tomarán de la bebida Tú terminarás, Grimans Nosotros separaremos Bueno, bueno Pues que yo tengo mitad de vida Me van a matar Bien, vamos a ver eso Ala, ala, ala Que se viene ¡No! No, no, no Uy, uy, uy Que muero Casi muero Ojo Ojo ¡No! ¡Lomarón a mi amigo! ¿Qué es solo? Vale, vale Grimans Pagarás por esto Güey, güey, güey ¡No! ¡No me deja moverme! ¡No me deja moverme! Hemos vuelto Pero esta vez Con menos vida Y solos Definitivamente No todos llegan acá Por lo que estoy viendo Vamos a acercar de una vez A ver si logro quitarle algo de vida Esperemos que no nos vuelva A paralizar Como ahora Y que nos cargó un misil Directamente En la cara ¡No, muévete! ¡Muévete! ¡Muévete! Yo creo que está buggeado Algo tiene que tener Porque me deja ¡Ay, ay, ay! Alejarnos antes Porque si no Te teletransportaba acá al frente Se te buggeaba Y te eliminaba Inmediatamente Por quedarte mucho tiempo Al lado de él Ahí uno está Que muere ¿No nos podemos juntar? Bien ¡Sube, sube, sube! ¡Sube! Bien, bien, bien Vamos bien, vamos bien Sepárense, sepárense ¡Vamos! ¡No! ¡Vas a morir! ¡Súbete! ¡Uf! Me asusta, me asusta No quiero que ningún amigo muera ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Duro, duro, 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 duro! Alejémonos Alejémonos para que no se bugge ¡No! ¡Ay, me pegaron una! ¡Me pegaron una! ¡No, estoy alejado! ¡Uf! Está siendo como más pequeño usted Estas piezas ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Duro, duro! ¡Aquí, cae, 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 cae! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, lo eliminaron! ¡Bien, bien, bien! ¡Se hizo chiquitico! ¡Tú ganas! ¡Uf! Después de cinco intentos Algo viene mi cumpleaños Dejarte ir nunca ¡Hala, hala! Déjame ofrecer algún tipo de trato ¡Ojito, vamos a negociar! Si yo me voy ¿Qué quieres hacer? Dejar Grimmans escapar O terminar con Grimmans Ok, está bien Voy a dejarte ir ¡Ah, nos encarceló! ¿Dónde estamos ahora? Es que tampoco me dejó elegir No me dejó elegir El curso se quedó quieto Confiamos en un monstruo Nos va a eliminar ¡Ey! Tenemos un trato Este es mi cumpleaños ¿Vale? Yo haré lo que quiera ¿Vale? Está grosero Grimmans ¡No! ¡No se eliminó! Ok, emblema Primera persona Gané emblema Mal final de... Bueno, he llegado otra vez solo Uno a uno Cara a cara con Grimmans Vamos a ver si me deja Por fin está eligiendo la otra opción Grimmans Ya casi Ya casi Ojalá que el cursor Tengo miedo el cursor Y que quede pegado otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Lo tumbamos Bien, bien, bien Acá Terminar con Grimmans Shake De ningún motivo Lo vamos a dejar ir Bien Este es el final Vamos a ver Grimmans Por favor ¡No! Sí, Grimmans Ya no es tradición una vez Ya es el final Bye, Grimmans Adiós, adiós Por fin Imagínate Ciento setenta Fichas logré conseguir De todos los intentos Uff Buen final Acabamos Grimmans Shake Por fin señores Los dos finales Completos Y regresamos Al inicio Tuvo bastante Bastante dinero Aunque un poco Difícil Porque por ejemplo Con la primera Que te colocaban a botar Muchos me botaban Y me hacían sacar Los hoyos que teníamos Que elegir Entre alguno de los dos Mucha gente estuvo equivocando ahí Pero lo logramos pasar Dos veces Para los dos finales Que teníamos Me divertí bastante Déjenme acá en los comentarios Si quieren que les salga Más videos Con respecto A Grimmans O algún otro juego Que les esté gustando ¿Vale? Y también les recuerdo Que me estén agregando Mi ID Las están dejando Acá abajo en la descripción Para que podamos estar jugando juntos Y salgan en los próximos videos Este ha sido todo el video Por el momento Recuerden que mañana Estaremos viendo con otro video De Roblox Si les gustó Y se divirtieron bastante Pueden darme un grosso like Acá abajo Se pueden suscribir al canal Para recibir todos los videos Que hoy se venden diariamente a Roblox También recuerden compartir este video Con sus amigos Porque seguro que les va a gustar Y se van a divertir bastante Con todos los intentos Que estuvimos haciendo Y toda la aventura Que nos ofreció Grimmans Su gran historia Y ahorita sabemos exactamente De dónde está viniendo ¿Vale? Yo soy PrimerPersona Y no olviden este video Y chao, chao